Este es el remix Tiene la boca, ahogándola Dice que nunca se está secuestrada Y debo en mi como esbozándola Dice que aquí se quiere quedar 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre Y que soy muerta que estoy puesto Déjale saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular Es necesario decir No te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Y yo no te comparto con nadie La palma armada pa' que te robe Y el como loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí Y yo no te comparto con nadie La palma armada pa' que te robe Y el como loco anda buscándote Te quiero pa' hacerte feliz enseguida Hagamos un trío tú y yo y toda la vida Que no te tenga en insta no es que no te siga Te quiero pa' mí no importa lo que digan Todos A veces me enojo Dime qué ves Ya que tú eres mis ojos Hablando claro de la for y me despojo Pero dile que tú en vivo Por vivo y no por flow Caras vemos, corazones no sabemos Pero a ti te conozco hasta el vuelo Ay, si un shit rego Flow me echa el tela Yo quería pues ya que al pues me la 60 mil posiciones y la dejo Yo lo sé, cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de mí Que eso es muerta que estoy puesto pa' ti Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie La palma armada pa' que te robe Y como loco andas buscándote Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie La palma armada pa' que te robe Y como loca andas buscándote No te confundas con mi flow Rosario tijera Que por más que parezco mala No estoy pa' cualquiera No soy la más que la mete Ni tampoco la más bonita Pero le gusta el piquete El flow de esta más Ni Gucci, ni Prada Ningún Louis Vuitton No queda nada de eso Con tu habitación Voy a llevarte preso A mi peli de acción Va a sentirme en tu beso Y en tu corazón Bebé, ¿quién era esa? Que te causa tanta tristeza Te llena de dudas Te da dolor de cabeza Si peleas conmigo Lo resolvemos en la pieza Y si no llegamos Lo hacemos encima en la mesa Ya, 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 ya Y ahora yo soy El que te lo pone a ti Sin condones Y ella no lo puede evitar Y si le duele Que le abandone Mis cinco bonés Pa' que no te supo cuidar Y ya, 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 ya Mira, tú te le pamos Púntale pa' la enciaga Dale, vámonos Cojamos carreteras Y perdámonos Y como caníbales Más como no Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie A tu alma almohada Y como puede te robar Y como loco andas buscándote Así como suena ayer Y no está Yo te quiero pa' mí Pero lamenta Como me calientas Como tú te sueltas Entiendes que tú eres mía Y no te voy a prestar Sígueme que yo te sigo Si te enamoré Como me voy a decir Yo me lo deshilo Y el beso te lo quiseo Porque estoy contigo Que te siga buscando Que él no te va a encontrar Pero está conmigo Y él no te va a tocar Y que no trate de esforzar Porque él le puede costar Y el que no tenga sueño Lo puede más costar Estoy sin hablar Porque no soy de roncar Pero tú eres mía Lo tienes que aceptar Que ahora conmigo Es que vas a despertar Y solamente él te puede imaginar Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie Y el como loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie Y el como loco anda buscándote Y el como loco anda buscándote No se da cuenta que está pichándole No te quiero pa' mí No te quiero pa' mí No te quiero pa' mí No te quiero pa' mí